¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Eh! Él pasa a verla a las seis ¡Eso! Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez ¡Qué bien! ¡La rompe! Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al placer Amarillo llena el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno ¡A su hogar! ¡Fue lo mejor del amor! Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De ti ¡Fue lo mejor del amor! Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De ti ¡Eso! ¡Qué grande, señores! Tito Esperanza Aplaudido aquí por toda Por toda la hinchada ya Timiento Tito Esperanza Vamos a ver qué dice el jurado Para este primer baile Hasta Peter vino a alentar Los compañeros del elenco también Señores Atención Se viene El puntaje para Tito Guarda que noche de sentencia Y llegó el momento esperado Este jueves 8 de diciembre Se estrena Gato con Botas ¡Qué bueno! Para los grandes y para los chicos El personaje más adorable Y aventurera Protagonizado por Antonio Banderas Y Salma Cayec Se van a morir de risa Gato muy quiero verla Esta película Claro que sí, Martí Lo quiero ver Con el vos me muero Antonio Banderas Haciendo la voz del Gato con Botas Salma Cayec Espectacular Estuvieron promocionando la película acá No se la pierdan, señores Atención Y el Gato con Botas Presenta En 3D va Presenta el puntaje Para Tito Esperanza Y para Nadia Gair Votación de la señora Carmen Barbieri No sé qué le habrá parecido al jurado La cara de Carmen Atención Yo tengo que confesar algo Hola Tito Hola Nadia Majo Realmente los quiero Los quiero mucho a Tito Me da ternura totalmente Le pasa lo mismo al público Es una pareja muy querida Un trío muy querido por nosotros Hubo muchos accidentes Más que accidentes Lo vi a Tito Muy preocupados por su coreografía Y con un gesto en la cara De preocupado Perdidito un poquitito Agarrando el paso después Mirando a la compañera Mal un truco Nunca encontró la pierna Muchos accidentes Pero a mí me gusta Tito Entonces no voy a bajar tanto la nota Voy a ver Vamos Tito Bueno Seis Menos mal que no bajó la nota Seis señores Venía te digo Si la llegaba a bajar Como el chinchón Menos diez Señores seis Votación del señor Flavio Mendoza Que toma aire antes de votar O sea que no sé para dónde va Votación del señor Flavio Mendoza Tito, Nadia y Majo ¿Cómo están? Bueno A mí me pasa un poco como Carmen A mí me gusta Carmen Tito Quiero que te diga A mí también me gusta Tito Pero para bailar no Claro A mí me gusta Tito Me gusta Tito Me gusta el trío Me parece que es un trío fuerte No baila No baila y no bailó Cuarteto Pero Me parece que tiene Empezaste bien Tito Y después te perdiste Es como que empezaba y no Pero Como creo que esto también es de carisma Porque ya no entiendo nada Yo te voy a subir un puntito Pero Tenés que ponerte las pilas Señores siete Trece hasta acá El número del canal Votación de la señora Moria Kazan Hola chicos Muy bienvenidos a la pista Viviendo la primera performance De la noche Lo que pasa es que estás de Honey Muy En plena luna de miel Después de tu casamiento Y estás medio débil Tito Yo te entiendo Tu mujer te gastó Imagínate tú Después de tanto tiempo Que se han casado Bueno Nadie estuviste muy bien Tito que me pasa A mi me encanta Tito también Porque Pero que pasa A medida que avanza en la previa Que se pone más simpático Y más suelto en la previa Decae en lo que es la performance Es difícil esto Hubo muchas fallas Realmente Lo primero que tuviste En la carita fueron moines Una boquita así Esperando a tu compañera Pero no hubo una cadera No me vendiste Cuando La tomaste del truco Se te soltó una pierna La volviste a agarrar Muchas desproligidades No tengo forma de salvarlos Chicos A mi me encanta la pareja Me encanta la corio Me encanta todo lo que hacen Pero esta vez muy flojo No me gustó Señores Ahí está el voto secreto De la señora Moria Kazan Que agarró de las tabletas De más abajo Te digo Vamos a saberlo un ratito Votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches Tito Nadia Y Majo Bienvenidas a la pista Y está complicado Pero Estuviste muy simpático Hoy Oíste Más caras Me he metido Por lo menos Un poquito en la fono Cada tanto Casi me la largase En el aire A la chica No me invocabas La pierna ¿Estabas complicado? ¿Estabas nervioso? No, no No Si estabas en la previa Más simpático Ahora te pusiste serio Eh, no Chau, chau, chau Bueno Hoy estuvo complicado Pero igual yo creo En la pareja A mí me Voy a ayudar No es lo que le corresponde Pero hoy te ayudo Cinco Hasta acá Dieciocho Y se viene el voto Del señor Marcelo Polino Creo que ha recibido ayuda El jurado hasta acá Se va dieciocho Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches participantes No sé si te perjudicaron Los compañeros del elenco Que te presionaron ahí Algo pasó Pero voy a rescatar Las caras Me gustó la actitud Pusiste buena onda Advertí las perdidas Eh, chicos No fue una buena Performanza Voy a ayudar Por tu compañera Cinco Señores Veintitrés El puntaje Más bajo En la ronda De homenaje A Gilda Y a Rodrigo Para Tito Esperanza Y para Nadia Jair Bueno, nada Está complicada la cosa Está bien Puedes tirar un par de frases Más me ayudaría Vos tenías 30 Tienes que hablar vos Que bailaste Fuiste vos No, que iba a decir Ya está No sé Decir que qué sé yo Que bueno Que vas a intentar seguir luchando Que vas a trabajar Vas a ver si vas a la sentencia Qué sé yo Y a la sentencia seguro Claro Decir que estás bien Con tu compañera Que lo importante es el sueño Que ya estás preparando La obra de teatro Todo eso lo piensa De siglo Tito De siglo Ahora tengo la cabeza En otro lado Perfecto Gracias Tito Tiene la sentencia El jueves Guarda que parece Que va a estar sentenciado Parece Me parece Señores Lleva a Tito Le voy a dar un beso A Marcela Chao Marcela ¿Quiere bailar Marcela? Besala Marcelo Como pastor besala Bueno Que lindo collar tenés Marcela Ay no te metas ahí ¿Cómo? Pará pará Ese rosario Es de rosario De Villa Constitución Un chiste idiota Perdón Que lindo ¿Puedo tocar el rosario? No 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 ¿Qué te has olvidado? Anda Señores Me encanta esa joya Es una joya Es plata Que es ébano ¿Qué es? Está para el bailando Atención ¿Puedo tocar? Es un ¿Puedo tocar Marcela? No Pero ¿Dónde compras? No, no toco No toco Pero no Quiero preguntarle ¿Dónde compraste esta joya? ¿Cómo? Tocás y se termina No, no Por eso No voy a tocar Pero puedo preguntarle Sí Marcela ¿Dónde compras este tipo de joyas? Una feria En Malavia Qué linda Qué linda Qué linda ¿Y qué piedra es? No tengo la más remota idea Ah, perfecto ¿El otro que es plata? Menos tengo idea Perfecto ¿Te lo regaló Tito O lo compraste vos? No, lo compré Sí Te queda muy bien Te queda muy lindo Qué linda que está Marce No, no, no Que me encanta como le queda Me encanta como le queda Marce 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 Señores Qué rico la de bailando Ay, se queda ¿Por qué no vas a ensayar Que esté la sentencia del juez? Pa' vos Señores Vamos a preguntar Está como más Está mejor Marce, ¿no? Señores, atención Se le hacía el custodio ¿Pero qué sos? Gil, vos ¿Y qué hace el montoncito? ¿A mí me está haciendo montoncito? ¿Esto se cree que tiene los brazos grandes? Ay, Dios ¿Sabés? Estos dos Ay, el otro se abre la camisa Ay, son bravos Dale, por Dios ¿Sabés si yo me llego a abrir la camisa? Me lo cobo con un pancho A ver, abrita, abrita Por favor Mirá lo que son Mirá lo que son por los dos Por Dios ¿Por qué qué son? ¿Qué son? ¿Qué tenés? ¿Esas botitas? ¿Esas botitas? ¿Qué te haces con las botitas ellas que tenés? ¿Qué vas a ver el ocho, Gil? No Te van a pegar ¿No te da miedo? ¿Qué haces? Un concurso de leñadores, Gil No ¿Te cansa? ¿Sabés cómo me lo como crudo a estos giles? Me dice la prestada Señores Ay, Dios ¿Qué dan los dos? ¿Vienen los dos? La salida es por ahí, maestro Mirá quién trae los dos Ay, sí Mirá acá El Bolívar es peligroso, eh Señores Vamos a presentarla Chicos, estoy trabajando Están pabeando Chicos, están pabeando De a doce Chao, tómatela Tómatela a la una Tómatela Tómatela a las dos Dale, Daniel Díaz León Dale Tiene que venir de a doce ¿Sabés cuánto tengo yo en mi cuenta? ¡Ahí viene el partido Peñón! Señores ¿Sabés cuánto tengo en mi cuenta yo? ¿Sabés cuánto tengo? ¿Cuántos muñecos? ¡No! ¿Qué es eso? En los juguetos electrónicos Tractorcito me decían ¡No! ¡No! ¡No!